Ante todo, quiero mandarles un saludo a todos los taxistas de la provincia, que tengan un excelente día, ellos y su familia, y no bajen los brazos porque realmente en este tiempo de cuarentena ellos están trabajando, no han dejado de trabajar, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido en estos días y seguimos teniendo. Bueno, y la mayor preocupación es de la manera que ha bajado la actividad, prácticamente entre un 85-90% se redujo la actividad del taxi y del revista en toda la provincia. ¿Han visto de alguna manera quizás solicitar una especie de compensación, algún tipo de ayuda de las autoridades para que puedan paliar el tema de los ingresos, que tienen menos ingresos? Bueno, nosotros lo que estuvimos, primero y principal cuando salió la ayuda por parte del Gobierno Nacional, inmediatamente le avisamos a cada uno de los choferes para que realice el trámite, porque ellos reúnen todos los requisitos para poder cobrar esa ayuda. Y por otro lado, estábamos viendo a ver qué posibilidades había de alguna ayuda económica. Hasta ahora no hubo ningún tipo de respuesta. Sabemos que en la provincia de Corrientes, el gobierno de la provincia con el municipio lograron poder dar una ayuda a todos los choferes de taxis y de remisas. ¿Cómo se ve el manejo de los protocolos? ¿Ya tienen algún protocolo establecido? ¿Están presentando alguno que les pueda quizá habilitar para poder potenciar aún más el sector? Bueno, nosotros comenzamos con todos los protocolos que se habían informado desde el día uno, como decimos nosotros, porque al ver que esto comenzaba, inmediatamente yo hice el pedido al Ministerio de Salud, de los barbijos, al Corenjel. Y entonces desde el primer día nosotros les fuimos entregando. Sí, al ver cuando comenzó la circulación del virus y todo eso, entonces conversamos con algunos propietarios. Acá ya hay algunos móviles que están teniendo el plástico que divide el asiento adelante y el de atrás en el interior. También hemos comprado los plásticos y los propietarios de las agencias han enviado a hacer con unos tapiceros unos plásticos y se están protegiendo de esa manera. Esto, bueno, yo hace muchos años estuve luchando para que ellos tuvieran todos los móviles, unas cabinas antivandálicas. En su momento era para la seguridad. Hoy, si ellos tuvieran esas cabinas, no tendríamos ningún tipo de preocupación ni por parte de la salud del chofer, ni por parte de la salud de los pasajeros. Estarían totalmente protegidos, no habría ninguna forma de contagio. Esto del plástico es algo provisorio por este tema de la pandemia, nada más. ¿Ayudó la desinfección de la municipalidad que hicieron, al menos en dos jornadas? Bueno, primero y principal que ese operativo que hicieron de desinfección no fue de público conocimiento. No se informaron a todas las agencias. Tampoco nosotros, yo me enteré por los medios, por ustedes, cuando publicaron los videos. O sea, por eso se nota de que no estuvieron todos los móviles presentes. Y por otro lado, o sea, no está mal, pero en el caso de un taxi o un remis, si vamos al caso, cada vez que baja un pasajero hay que hacerle la desinfección. Porque, o sea, no tiene mayor sentido hacer una desinfección por este tema, siendo que el siguiente pasajero puede estar contaminado y queda el virus de vuelta dentro del auto. Y teniendo en cuenta de que no todos son dueños de los autos, los que manejan los autos, digamos, que de cierta forma alquilan, ¿pudieron llegar a algún acuerdo con los dueños de los autos para poder paliar también la situación? Muchos propietarios les bajaron al 50% el costo del alquiler del vehículo. Otros propietarios les dieron el vehículo que ellos trabajaran este tiempo y que hicieran lo que, recaudaran lo que recaudaran sin tener que pagarle al propietario. O sea, muchos, muchos propietarios, casi la mayoría se han solidarizado con los choferes y, bueno, están trabajando así, de esta manera. ¡Gracias!